Buenas tardes, mi nombre es Cari Silva, consultora de implementación de Contas y Score. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de factura con percepción. Para continuar con nuestro proceso práctico de registro de factura electrónica con percepción, un pequeño alcance del tema, tratándose del régimen de percepción del IGB, ello constituye un sistema de pago adelantado del impuesto general a las ventas. Está aplicado mediante el comprobante de pago factura. Ahora, para la parte práctica tenemos que ubicarnos en el sistema comercial Contas y Score. Si tenemos ya acá ingresado el sistema de la empresa, lo que tenemos que tener en claro para proceder con el registro de la factura es tener previas configuraciones, como es primeramente tener un movimiento de salida de factura electrónica y ello tiene que estar enlazado con nuestro sistema de facturación electrónica FECO. Esto lo podemos visualizar dentro del movimiento en facturación electrónica, habilitando estos dos CHECO que dan enlace a conectar con el sistema FECO. Una vez ya configurado el movimiento de salida, tenemos que tener nuestro producto configurado de la misma manera, ingresado a nuestro producto con las respectivas configuraciones, como son la cuenta contable dentro de libros, las bases y el tipo de existencia. Ahora, todo ello teniendo ya configurado nuestro producto, tenemos que tener también el tipo de cambio actualizado. En este caso, si queremos actualizar, vamos a trabajar en el mes de agosto. Ponemos importar tipo de cambio, ponemos en el mes de agosto y consultar tipo de cambio ZUNAR. Esperamos unos momentos que cargue la información de la plataforma de ZUNAR. Y lo enviamos al sistema. Esto ya está cargado en nuestro sistema. Posterior a ello, ya podemos registrar nuestra factura. Ahora bien, tenemos dos medios para poder registrar. Una es mediante el menú proceso, salida de inventarios. Aquí podemos elegir con control L, seleccionar el movimiento de factura electrónica. La siguiente opción es ingresar mediante el flujo documentario que lo podemos visualizar en nuestra parte izquierda de la pantalla, como acceso directo. Vamos a optar por esta segunda opción como acceso directo. Tenemos aquí ya ingresado el movimiento directamente y el correo electrónico. Ya estamos en la factura número 29 y continuamos. Ahora, para ingresar el número de RUB, tienes tres opciones. Uno, registrar todo el número completo del RUB de tu cliente. O si no te recuerdas, los dos primeros dígitos. Esa es la segunda opción. Y la tercera, que es ingresar la descripción, o en este caso, la descripción o razón social del RUB. En este caso, vamos a registrar, por ejemplo, el RUB 20. Vamos a desglosar. Acá te aparece todos los RUB que empiezan con el número 20. Elegimos a nuestro cliente. Si tenemos y manejamos centro de costos, lo elegimos con control L. En este caso no lo vamos a manejar. Ingresamos la fecha de nuestra factura, que es el mes de agosto. Vamos a poner al contado. El tipo de cambio se visualiza actualizado. Importante es poner el almacén y la condición. Posterior a ello, vamos a poner nuevo para elegir nuestro producto. Ingresamos la descripción de nuestro producto. Se nos desglosa la lista de productos de acuerdo a la descripción que ingresamos. Seleccionamos con barra espaciadora y para elegirlo, Shift-Enter para poder jalar a nuestra factura el producto seleccionado. Ingresamos las cantidades que vamos a facturar. Vamos a poner en este caso 10 unidades a un precio de 100 soles. Con un total de la factura de 1000 soles. En este caso, para poder afectar a la percepción, ingresamos con la tecla F6, que se nos habilita esta ventana de regímenes especiales. Para habilitar los campos, seleccionamos Checking Afecto a Regímenes Especiales. Con ellos se nos habilita. Vamos a seleccionar percepción, que es nuestra factura, esta afecta a percepción. Ingresamos el porcentaje. Elegimos que la percepción esté dentro de nuestro documento. Ingresamos el monto de nuestro documento, que es el total de la factura, y la fecha. Pueden visualizar que el cálculo lo revise el sistema, el 2% del total de nuestra factura. Ponemos Aceptar. Con ello podemos distinguir, después de la opción de Condición, hay uno que dice Régimen Especial, donde determina a qué régimen hemos afectado en esta factura, que es percepción, el porcentaje y el importe de la percepción. Al finalizar todo este registro, damos Grabar. La factura ya está grabada. En este caso, vamos a proceder al envío desde nuestro sistema de facturación electrónica FECO. Ingresamos a Factura Electrónica, Envía a su NAD de Factura Electrónica. Filtramos nuestra fecha del documento. Filtramos, en este caso, para poder visualizar. Y aquí tenemos nuestra factura ya registrada en el sistema comercial. El número 29. Ahora, para proceder con el envío, tenemos que seleccionar con un check a la factura y dar clic a su NAD, que está en la parte inferior de la pantalla. Esperamos unos momentos. Nos da la respuesta de que los comprobantes han sido enviados correctamente. Ponemos OK. Ahora bien, acá ya no lo vamos a visualizar, porque este es el proceso de envío. Ahora, en el proceso de ver el resultado de la respuesta de su NAD, vamos a Reporte, Reporte de Factura Electrónica. Igualmente, filtramos la fecha de nuestro documento. Y podemos visualizar que acá tenemos nuestra factura número 29, que tiene la respuesta de enviado y aceptado. Ha sido fácil y didántico ese registro de una factura Afecta Percepción. Espero les haya ayudado y les haya sido de buena utilidad esta pequeña introducción de manera aplicativa. Bueno amigos, esto es todo por hoy con el tema de factura con percepción. Si tienen alguna duda o quieren saber mayor información, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales.